FGR desarticula banda de estafadores virtuales. Las detenciones se ejecutaron en Santa Ana, San Salvador y Cabañas. Durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República giró 96 órdenes de captura contra una banda de estafadores virtuales. A la fecha son 24 víctimas y adeudan más de 30 mil dólares. Las detenciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil. Según las investigaciones, estos sujetos le hicieron creer a sus víctimas que al invertir en la compra de animales de granja dentro de una aplicación, generarían ganancias de entre 3 y 10 dólares diarios. Esto ocurrió entre febrero y julio de 2023. Los capturados son William, Orlando, Ramos, Rivas, Elber, Ernesto, Bonilla, Bonilla, Samuel, Antonio, Madrid y Luis Esteban Barrera, Figueroa. Las detenciones se ejecutaron en Santa Ana, San Salvador y Cabañas. Durante el procedimiento se incautaron 9 teléfonos, 2 tablets, una laptop, 5 memorias USB, una memoria micro SD, dos motocicletas, abundante documentación y dinero en efectivo. Todos serán presentados a los tribunales correspondientes en las próximas horas.